Siempre escondida tras la cortina del vino Pero no ambiciono más fortuna Que mi corazón desierto Y la plaza de la luna Entre las sombras del puerto Misionera de ilusión Rezo a la cruz de mi alcoba La vida La vida me hizo traición Y por esta sin razón Me conocen por La luna La vista en los labios La noche en el pelo Soñando vestizada En la anguaza Si un día su rosa Cayaron al suelo Con cuatro palabras Ahora quiero dar A nadie dijo su historia Y el marco de su agonía Se hundió sin pena ni gloria En el mar de la abadía La loba Vaya una jugada Nunca ya sé ¿Qué más da? Pero a la izquierda Lo se llama con la cara Levantar La loba Para que hace amarte De jugar con querer Y para llevarle Cobarde A mi que cae a la juez Hay pared Hay paredes de mi alcoba Cabezal de cogeración Que aunque quiero ser La luna No me deja el corazón No me deja el corazón No me deja el corazón Y sigue bebiendo No me deja el corazón No me deja el corazón La loba Este es mi nombre No me deja el corazón 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 Por la cruz que hay en mi alcova, que lo digan con razón, que eres hijo de la hoja y no tiene corazón. Y no tiene, y no tiene corazón. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿pero les ha gustado? Pues yo me alegro de que les hayan disfrutado. Es una canción, de verdad, un poquito fuerte, sí, en todos los sentidos. Bueno, esto es... ¡Ay, muchas gracias! Es una canción fuerte en todos los sentidos, yo me alegro, me alegro de que les haya gustado. La he querido hacer así con el recitado también, aunque no tengamos el mismo escenario, por así decirlo. Igualmente, desde vuestro punto de vista, pues haya podido quedar bonita.